Con la presencia de los gremios de distintos hospitales de la provincia, se llevó a cabo la reunión del Servicio de Salud que se imparte en estos momentos, en la que se habló diversos temas, siendo los más relevantes la salud dental y las salas cunas. Sin lugar a duda de que la evaluación que se hace es tremendamente positiva porque nos fijamos plazos, se fijaron objetivos, y en 90 días más vamos a tener la evaluación de la reunión del día de hoy para ver cómo han avanzado todo lo que hoy día se planteó, se está firmando un acta por todos los actores participantes de la reunión. También estuvo presente Claudia Farías, dirigente nacional de los paramédicos, quien nos habla de los acuerdos tratados. Se plantearon los temas de manera bastante respetuosa, las problemáticas, la deshumanización, los temas internos como funcionarios, los temas que nosotros tenemos de una mirada distinta quizás al tema directivo, nosotros también somos funcionarios, los paramédicos somos funcionarios turnantes, además que estamos mucho tiempo junto al paciente, sabemos la necesidad de los pacientes, sabemos que el paciente a veces no necesita, a veces la medicación, a veces solo necesita que lo escuchen, a veces solo necesita una sonrisa. Entonces hay temas que se pueden mejorar y yo siento que los acuerdos que hoy día se tomaron, que los vamos a evaluar en un plazo de 90 días, siento que van en la mejora, y en la mejora de la calidad de la atención que la gente de Mayeco se merece. Claudio Román Codoseo, jefe de edición de gestión y desarrollo de las personas, se refirió al implemento que se espera frente al trato humanitario. Tremendamente necesario destacar que hoy en día, si bien es cierto que tenemos una alta presión asistencial que es dado por la demanda de nuestra gente, nosotros estamos poniendo un énfasis bastante importante y que Claudio lo señaló como dirigente en el concepto de humanización de la salud. Y cuando hablamos de humanización de la salud estamos hablando de no solamente el trato adecuado a nuestros usuarios, sino también del enfoque humano que tenemos que dar en esta prestación de servicios. Y ese es el enfoque que nosotros estamos dando como ministerio y en lo particular como división y que queremos fortalecer. No alcanzamos a conversarlo ahora, pero es muy probable que dentro de este año, ya definitivamente el próximo año, implementemos un proceso de seguimiento, pero al mismo tiempo también de fortalecimiento, digamos, en situaciones de trato humanitario, que implica obviamente la eficiencia, la eficacia y el buen trato, digamos, a nuestros usuarios y entre pares también. Pensando en realizar una mejora en la atención pública, se espera para dentro de 90 días la evaluación del acta formulada en dicha reunión.